Momento de gaming, momento de sports en la pantalla de Taze for Play. Le damos la bienvenida nuevamente a la liga de FIFA de Taze Sports. Una liga que tiene a los 12 mejores jugadores de Argentina de FIFA. Y los tenemos acá representando equipos, representando clubes, representando también a programas del canal. Vamos a tener una segunda fecha muy interesante. Un partido que realmente promete un jugador de Argentinos Juniors contra un jugador de Isurus Gaming. Un equipo de eSports para los que no están tan metidos en lo que son los deportes electrónicos en la Argentina. Vamos a presentarlos a ellos. Son Juan Pablo Zoro y Kevin Cecchini. Adelante muchachos. Juan Pablo, representante de Argentinos Juniors. Kevin Nacox, más reconocido en el ambiente, Cecchini, representante de Isurus Gaming. Un club de fútbol contra un equipo de deportes electrónicos. ¿Cómo te sentís, Juan Pablo, para esta fecha, jugando contra un jugador con mucha experiencia como Nacox? Mirá, la verdad, ahora me siento más confiado que lo de la primera fecha no tiene que volver a pasar. Y nada, me va a meterlo duro. ¿Se siente esta presión de ser jugador de Argentinos? Sí, un poco sí, porque lo siento mucho en los colores. Y vos, Nacox, tenés muchos presenciales encima, representando nuevamente a Isurus Gaming. Estuviste con Isurus, después dejaste y ahora otra vez con los colores del tiburón. ¿Cómo te sentís representando a Isurus Gaming? Bien, bien, con ganas de darle otro título más a Isurus y con ganas de empezar. Difícil armar el equipo. Recordemos que en las dos primeras fechas se jugaba en la movida FIFA Ultimate Team. Los muchachos tuvieron que armar su equipo con 200K. Para los que no están tan metidos, 200 mil dólares. Y cada jugador tiene un precio. Digamos que 200K es bajo. Entonces tuvieron que poner jugadores que son de primer nivel. No esperen un Cristiano Ronaldo, un Messi. Por lo menos las primeras fechas. Después vamos a aumentar ese número. ¿Fue complicado armarlo? Y el mediocampo bastante. Y la defensa, la verdad, bastante bien. Porque hay defensores que están muy bien en el FIFA en sí. La rompen. Se repiten varios igual jugadores. Porque con 200K no puedes hacer mucho. Es así. Hay bastantes variantes. Pero dentro de todo se puede hacer un lindo equipo. Bueno, vamos a la placa de presentación del partido. Nos acomodamos y arranca la segunda fecha del partido entre Juan Pablo Zoro y Tacos. Tenemos a Isurus Gaming con NACOX. Un jugador con mucho presencial encima. Un jugador que ha ganado torneos. Que ha competido internacionalmente. Y tenemos a Juan Pablo Zoro, representante de Argentinos Juniors. Sí, un equipo de fútbol. Conte un equipo de deportes electrónicos aquí. En la liga de FIFA de Teixe Sports. Vemos ahí los equipos. Tenemos por el lado de Argentinos. Obviamente camiseta blanca y roja. Como no podía ser de otra manera. Tenemos un equipo con un par de nombres fuertes. Y bueno, algunos no tanto. ¿Cómo lo ve Juan Pablo? Esta posición, esta formación. 4-3, 2-1, 4-3-3. Una cosa así. Y lo que pienso de este partido es que lo va a jugar más a la posición. Como en la primera fecha. Y también voy a empezar a usar más las bandas. ¿Cuál es tu jugador clave? El que decís, bueno, a este muchacho confío. Le tiro todas las pelotas ahí cerca del área. Musa. Yo le tengo con mucha confianza a él. Y en el mediocampo a Cante. Bueno, vamos a ver si ellos son importantes a lo del partido. Nacos, ¿cómo lo ves tu equipo? Vemos a un argentino, hay Otamendi. Tenemos un Lukaku. Juegos muy potentes arriba. Contanos un poco cómo forma tu equipo y por qué esta formación. Busqué esta formación y estos jugadores para que esté bien arriba y abajo. Para que quede parejo y no quede descompensado en ninguna línea. Y creo que lo conseguí. O sea, arriba estamos fuerte con un jugador rápido como Vardy y un jugador potente como Lukaku. En el centro del campo tenemos a Matic y a Cante que recuperan mucho. Y después tengo dos centrales de altura como Smolin y Otamendi que es muy fuerte. Bueno, ya podemos ir al partido. Arranca este partido por la segunda fecha de la Liga de FIFA de Taze Sports. Argentinos Juniors contra Isuru Gaming. Juan Pablo Zoro contra Kevin Nacos Sechini. La probita de rigor de siempre del FIFA. Lleno el estudio de Taze Sports para ver este partido. Tenemos asistentes, cámaras, todos emocionados. Viendo este partido entre Argentinos Juniors y Isuru Gaming. Argentinos con los colores blancos y rojos. Se da la mano a los jugadores. Isuru, el tiburón. Un gran equipo de deportes electrónicos de la Argentina. Con formaciones de League of Legends, Hearthstone. Bueno, ahora otra vez en FIFA. ¿Qué decir? Argentinos que es uno de los tres equipos de la Argentina que tiene su división de deportes electrónicos. En la mano de Juan Pablo Zoro. También tenemos a Rosario Central en el torneo. No se olviden. El otro equipo con historia en el fútbol grande de Argentina. Que participa de esta Liga de Taze Sports. Recordemos, son dos grupos. Dos, seis jugadores por grupo. Los cuatro primeros de cada grupo. Porque se juega a un partido. Avanzan los cuartos de final. Los dos últimos de cada grupo van a tener que jugar igual. Porque depende de la posición en la que terminan. Ganan más dinero. Recordemos que la Liga de Taze Sports de FIFA reparte más de 300 mil pesos en premios. Por eso la Liga Profesional. Todos se llevan algo a sus casas. Después, en la segunda fase, en playoff, van a jugar el mejor de dos partidos. Hasta encontrar al campeón de esta Liga, el mejor de Argentina. Está todo listo. Va a empezar el partido. Argentinos Juniors contra Isurus Gaming. Juan Pablo Zoro contra Kevin Cecchini. Y arrancó nomás la pelota en los pies de Isurus Gaming. Los pies de NACOX. Como se lo conoce en el ambiente de FIFA. Un jugador con muchas experiencias presenciales. Con viajes en el lomo. Contra Juan Pablo. Reciente incorporación de Argentinos. Submisión de deportes electrónicos. Vamos a ver cuál es la estrategia de ambos. Parece presionar en el arranque. Dispare golazo. Golazo de NACOX. Tres minutos. Lo festeja. Puño apretado. Sí. Matic. La pone contra un palo desde afuera. Sorprendiendo. A Juan Pablo Zoro. Tres minutos. No lo dejó ni respirar. Y NACOX ya está arriba para Isurus Gaming. Uno a cero. Vemos la repe. Riflazo. Contra un palo. Golazo, NACOX. Tremendo. Bien, bien, bien. Tiene el mercado de Guardiola. Y desde el vestuario. NACOX. Uno a cero arriba. Isurus Gaming. Me dando el Argentinos Juniors. A Juan Pablo Zoro. Tremenda salida de NACOX. Salió a presionar desde el arranque. Se tuvo confianza. Le puso contra un palo. Y sigue presionando el jugador de Isurus Gaming. El tiburón se lo quiere comer crudo. A Juan Pablo Zoro en el arranque. Va por la punta izquierda. Tirará centro. No, seguramente enganchará. Algo común en los jugadores profesionales de FIFA. Nosotros con menos categoría. Tiramos centros. Buscamos, hacemos lo que podemos. Eso tiene mucho más recursos. ¿Se viene el segundo de NACOX? ¿Se viene el segundo? Sí. Sí, va. Segundo de NACOX. Ocho minutos del primer tiempo. Está arriba. 2-0 el jugador de Isurus Gaming. Se pone rápidamente en ventaja. Ocho minutos del primer tiempo. NACOX con gran tranquilidad. Bueno, Juan Pablo, ¿se vienen cambios? No, ninguno. Por ahora, ninguno. Ningún cambio. Estrategia tampoco. No, tampoco. NACOX. Seguimos igual. ¿Hay que tirar hasta atrás? No. No, todavía no. Seguir adelante. Bien. 2-0 el jugador de Isurus Gaming. Ocho minutos del primer tiempo. Juan Pablo Zoro, recordemos, de Argentinos Juniors. Tiene que salir a quemar las naves. Juan Pablo. Tratar de buscar el resultado. Recordemos que la primera etapa del torneo es una liga. Entonces hay que sumar para pasar a cuartos. Quedar entre los cuatro mejores de cada grupo. Se viene NACOX por más. Con Bardi, que ya hizo uno. Martial. Porque han elegido varios jugadores en esta modalidad de foot. NACOX siguiendo la posición de la pelota. Contro del área. No lo deja salir a Juan Pablo Zoro. El centro. La pelota al córner. Tiro de esquina. Para Isurus Gaming. Centro del área. Nuevamente. Tiro de esquina. La pelota del área. La peina NACOX. Pelota ahí otra vez en el área. Centro. Y para Juan Pablo. Sale desde el fondo. El jugador de Argentinos que por ahora no apoya. Ha podido generar situaciones de peligro. Recupera a NACOX otra vez cerca del área. Va por más el jugador de Isurus. Busca el tercero. Para liquidar las acciones. Probablemente. Van tres cuartos de cancha hasta ahora. 17 minutos del primer tiempo. Domina. NACOX el jugador de Isurus. Gana 2-0. Tiene la pelota. Todo a favor. El jugador de Kevin Cecchini. Segunda fecha del grupo A de la liga de FIFA de Teisa Sports. Centro al área. Despeja Juan Pablo Zoro. Pero sigue teniendo la pelota. Kevin. Presiones. El jugador de Isurus. La pelota al área. Cuelga. A ver si Juan Pablo Zoro puede apretar un poco. Puede salir desde el agobio. Lo está presentando NACOX. Por ahora no puede. Recupera con facilidad el jugador de Isurus. Toca la pelota para él. Centro al área. Despeja Juan Pablo para el medio. Lo obtuvo ahí NACOX el tercero. Lo obtuvo definido. Ahora sale Juan Pablo tratando de buscar aire. Y obviamente descontar. Pero le está costando mucho pisar el área de NACOX. Tiene el jugador de Isurus. Tiene Musa. El jugador que nombró Juan Pablo como su jugador de referencia. Centro al área. Sin problemas. Tiene la NACOX. Sale con un bochazo largo. Desborde por la derecha. Va a tirar del centro. Va a enganchar. Ya veremos. Engancha. La pierde. Pero igualmente tiene el lateral a favor. 27 del primer tiempo. Isurus 2. Argentino Junior 0. NACOX representando al tiburón. El equipo de Esports. Uno de los más importantes de Argentina. Grupo A. La Liga FIFA de Tice Sports. Recordemos. 300.000 pesos en premios. Va a repartir la liga. Todos. Los 12 jugadores se van a llevar algo. Primera Liga Profesional de Deportes Electrónicos de Argentina. En este caso FIFA 17. 32 minutos. Sigue la pelota en posesión de NACOX. Dominando las acciones. Se mete dentro del área. Busca el tercero. Lo consigue. Llega el barquero. Lo justo. Nuevo tiro de esquina. NACOX. Con panceta azul. Argentino Junior obviamente con sus colores. Blanco y rojo. Se viene la contra para Juan Pablo Soro. Buena oportunidad. Para descontar. Pero bien NACOX se recupera. Vuelven los jugadores de Beisurus. Equipo de fútbol. Un poco de desconcierto. En este momento del partido. No se lleva mucho. Oportunidad para los argentinos. No tiene Busa. Por ahora sin poder desnivelar. Se queda desde el arco. Para el tiburón. Un poco más adelantado el jugador argentino. Sí. Tiene que salir a buscar. Tiene que salir abajo. Ahora se suma puntos. NACOX se lleva los tres puntos a casa. Ok. Pantan apenas cinco minutos para que termine el primer tiempo. A los tres minutos y a los ocho. Marcó los goles NACOX temprano en el partido. Ahora Juan Pablo tiene que remontar. Bien replegado. Kevin Cecchino. Un jugador con mucha experiencia en presenciales. Que ha viajado afuera. Para competir y representar a Argentina. Un paso hace unos años por Isurus Gaming. Ahora volviendo a Isurus para este torneo. Juan Pablo Soro. Juan Pablo Soro. Juego de argentinos. Una de las tres entidades del fútbol nacional que tiene. Su división de Esports. Kevin que va por más. Entró en un bache el partido. Sin situaciones de peligro. Uno de los dos. Juan Pablo tratando de recuperarse. Que le está costando. Y para colmo se le va al primer tiempo. Busca la última. La clave para él un gol. Recupera Kevin y parece que se termina el primer tiempo. Así es. Primer tiempo que termina. Bueno muchachos. ¿Cómo lo viste Nacox? Sacaste la ventaja rápido. Bien. Saqué rápido la ventaja. Después estuvo sólido el equipo. Después no jugó nada después de los goles. Pero está sólido. Es lo que interesa por ahora. ¿Se puede levantar Juan Pablo? Lo veo muy difícil. Yo no estoy contando el partido. Pero voy a dar todo. ¿Qué cambios se vienen Nacox? ¿Se toca algo en el equipo? Estoy pensando. Pero todavía no. Juan Pablo algo hay que hacer. Algo hay que cambiar. Sí, sí. Voy a poner a Koeman. Y lo va a sacar a Shaquille. Si ven estos equipos. Les recordamos. A los que recién se prenden. Que están jugando en la modalidad foot. Y además tienen un presupuesto limitado. Que le ha puesto Tice Sports. Para que los partidos sean parejos. Porque hay equipos representados por clubes. Otros equipos representados por entidades de deportes electrónicos. Bueno, para generar paridad. El límite son 200k. Y eso irá aumentando con el correr. De las fechas. A partir de la tercera ya de la próxima semana tendremos un poquito más de dinero. Para que los muchachos puedan comprar a un otro jugador. Y arrancó el segundo tiempo. Dos minutos. 2-0. Gana Isurus Gaming. Frente Argentinos Juniors. Isurus representado por Kevin Cecchini. Más conocido como NACOX. Argentinos por Juan Pablo Zoro. Se viene NACOX nuevamente por la derecha. Llega hasta el fondo. Tira asiento de atrás. Despeja Juan Pablo. Que siempre empieza a estar perdiendo. Trata de jugar por abajo. Respetando la historia de Argentinos Juniors. Quizás la historia justamente. No sé si es presente. Del bichito. Pelota en las manos. Llegovic, el arquero de Isurus Gaming. En este momento Juan Pablo atacando. A la izquierda. Tiene que irse con todo hacia adelante para recuperar. Buena chance. Pero lo bloquea el disparo plus. Kevin. Hasta ahora. Muy sólido en defensa. Vienen los primeros 15 minutos en ataque. Donde podemos sacar la diferencia. Después. Bueno. Controlando el partido. Haciéndolo. Duro. Áspero para Juan Pablo. Quizás la experiencia en presenciales de Nacox. Hace algo de diferencia. Después se le va a preguntar a Lucia. Los luches son cuando terminó el partido. La pelota de Musa. Pero tampoco pude hacer. El centro delantero. Y facción. Buen tiro libre. Vamos a ver qué puede hacer. Juan Pablo. De esta pelota parada. No trae de nada. Por el momento. Ahí queda el rebote. Se vino el concentro. Palpizón Nacox. Entregando todo. Sin desconcentrarse. Pese al 2-0. Tepicil. Es por el momento. Tepicil. Próximas fechas, resultados, notas de los partidos, resúmenes, toda la actualidad de la Liga de FIFA de Tays Sports, ahí, tayssports.com, barra E. Y si no nos miran los domingos, a las 3 de la tarde, en el programa que resume toda la Liga de FIFA, GG, Good Game, para los que están tan metidos en los deportes electrónicos, de lunes a viernes, 23 horas, es la hora señalada para dar siempre un partido de la Liga de FIFA. Nos vamos un poco al partido, no está pasando mucho, nos da tiempo para vender todo lo que es la Liga, Nacox domina 2-0, y para colmo tiene la pelota, busca el tercero, 70 minutos ya de partido. Minuto 3, minuto 8, ahí marcó la diferencia Nacox, se viene el tercero, Tacazo, golazo, golazo de Nacox, revienta el arco de Juan Pablo, primero Tacazo, vemos la repe, era lindo gol, Nacox, si venía el taco, lujazo, y después Urgazo, para quemar la red del arco de Juan Pablo, 3-0. Kevin Cecchini, que representa Isurus Gaming, ahí lo vemos, Matic, Vardy, Eriksen, los goles del Isurus Gaming, faltan 20 minutos, difícil la recuperación para Juan Pablo, ya lo veíamos, en el entretiempo, algo cabizbajo, con complicaciones para dar vuelta al partido, sin encontrar el rumbo, y ahora un gol más abajo, frente a un jugador con, decíamos, mucha experiencia, viajes al exterior, pero bueno, en FIFA todo puede pasar, faltan 15 minutos, la pelota la tiene Nacox, que busca más, hambriento el tiburón de goles, segunda fecha del grupo A, en la liga de FIFA de Tays Sports, recordemos, dividido en dos grupos de seis jugadores, la liga, los cuatro primeros avanzarán a cuartos de final, la primera fase se juega a un partido, la segunda ya, el mejor de dos, los últimos dos de cada grupo, igual van a tener que jugar, para definir, del noveno al dodecimo puesto, todos en la liga de FIFA de Tays Sports, se llevan premio, viene por el descuento, el descuento Juan Pablo, el centro atrás, no llega, se pasaron todos, buen centro rasante, no la pudo empujar, para el descuento, que los goles también son importantes, para definir, los puestos en el grupo, un 3-0, es una buena ventaja, una buena diferencia, complica Juan Pablo, recordemos, primera jornada, que otro uno, ahora 3-0, pobre diferencia de gol, obviamente, pero, le van a quedar tres fechas por delante, para recuperarse, se termina el final, alfano en tres minutos, lo vemos en la expresión de Juan Pablo, algo caído, va al ataque, busca el descuento, más concentrado, como si el partido, recién empezara, como si estuviésemos 0-0, dejar pasar una oportunidad, y va por más, busca el cuarto, engancha hacia el medio, se mete en el área, se viene el cuarto, cerquita del palo, Barbie disparó, la pelota, rozó el palo, hizo cosquillas, casi el cuarto, se nos va el partido, últimas maniobras, recupera Kevin, sí, terminó el partido, saludo de rigor, entre Juan Pablo y Kevin, 3-0, para el jugador de Isurus Gaming, 3-0, contundente, pocas situaciones de gol, para el jugador argentino juniors, muy buenas situaciones, para Kevin, bueno Juan Pablo, 3-0, ¿qué pasó? Este partido, empecé muy mal, no empecé muy frío, no busqué como yo juego, pero me lo bloqueó bien, y la oportunidad que tuve, la perdí, para descontar un poco, pero no pude. Bueno, 8 minutos ya ibas 2-0 bajo, después de eso, difícil remontar, además con un jugador de experiencia, como Kevin. Sí. Kevin, ¿cómo lo viste vos? Creo que al revés, a vos te ayudó, estar 2-0 rápido arriba, te tranquilizaste, y después lo manejaste, y hasta tuviste la pelota vos. Sí, jugamos los primeros 8 minutos, estuvimos arriba, todo el tiempo atacando, logramos meter 2-0, y después el partido se durmió totalmente, quedó un partido feo después. Sí, sufrimos un poco, en un momento me fui, pero... Nos convenía, al equipo le convenía, entonces no nos hicimos problema por eso. Y hay que cuidar, recordemos que en el FIFA, no está bien visto hace tiempo, y además lo estamos controlando, pero siempre Kevin fue... Se puso el partido feo, no sé si con intención o no, pero fue un partido feo, pero hicimos lo que había que hacer. Bueno, Juan Pablo, ahora a levantar en las 3 fechas que quedan. A levantar y a mejorar. Sí, hay que mejorar bastante. Vos Kevin, bueno, un resultado positivo, te deja bien parado, y representando normalmente a Isurus, recordemos, Argentinos Juniors, Juan Pablo Zoro, Kevin Cecchini, bajo la camiseta de Isurus Gaming. Les agradecemos a ustedes que estuvieron ahí, viendo este partido, por la segunda fecha del grupo A de la Liga de FIFA de Tays Sports. Esperemos, los esperamos mañana, ya saben, de lunes a viernes, a las 23 horas, es la cita, para ver siempre un partido de la Tays Sports Liga de FIFA, y los domingos el resumen, a partir de... lo van a ver, ¿no? Quiero creer que sí. El domingo, a partir de las 3 de la tarde, el resumen de todo en Shishi, quédense con Tays Sports Play, y también pueden ver en tayssport.com barra ahí, todos los resultados, el fixture resumen de los partidos, también se van a meter, imagino. Así que los esperamos mañana con más de la Liga de FIFA de Tays Sports. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!